En menos de 20 días dará inicio la celebración del 20 aniversario del Liceo Fernando Bolio Jiménez. Gracias al aporte de la Municipalidad de Pérez Celedón, la celebración tendrá lugar en el campo de exposiciones del Cantón. Es por eso que desde ya en el Liceo están ofreciendo el alquiler de chinamos a los comerciantes de la zona. La organización busca abrirle espacio a todos los comerciantes del Cantón y solo estarían aceptando un chinamo por cada artículo en venta. Esto para evitar las competencias y ofrecer variedad a los visitantes. Del 22 al 25 de julio tenemos la gran celebración del 20 aniversario del Liceo Fernando Bolio. Y por lo tanto también al contar con el visto bueno de la Municipalidad, gracias a Dios, pues tenemos ahorita lo que es la apertura de alquileres de chinamos. Estamos tratando obviamente de que exista solo un chinamo de un solo tipo de venta, verdad, para evitar ahí las competencias. Entonces estamos invitando a la gente de Pérez Celedón, ojalá, que quieran poner su chinamito, pues que se acerquen a nosotros. Si bien es cierto, pues vienen las vacaciones, martes y jueves aquí en el Liceo durante las vacaciones, pues va a estar abierto para aquellas personas que quieran acercarse, verdad, puedan hacerlo y contactarnos, que estén deseando, pues poner a la venta, verdad, sea artesanía, visitería, algún tipo de comida que puedan ofrecer al público. Si usted está interesado en poner su negocio en el campo de exposiciones, puede llegar al Liceo durante este martes y jueves, o bien una vez que ingresen las vacaciones de medio periodo. En el caso de los puestos de comida, ya se realizaron las gestiones con el Ministerio de Salud. Pues obviamente habrá un documento que haya que firmar, verdad, donde se comprometen solamente a vender lo que esté estipulado ahí. Pues obviamente son bastantes los chinamitos que se cuentan ahí en el campo de la expo, por lo tanto, todo lo que sean artesanías, todo lo que sean bisuterías, artículos que puedan vender, verdad, eso por un lado. Y lo que es en cuestiones de comida, pues lo que es un local para venta de pollo frito, otro para pizza, otro para comidas rápidas, otro lo que es frutas, batidos, refrescos, etc. ¿Se tiene ya el tema del Ministerio de Salud también para esas ventas de comidas, o eso tiene que hacerlo cada chinamero? No, ya la institución hizo el respectivo permiso con el Ministerio de Salud, ya se cuenta con el visto bueno. Ahorita estamos con el trámite ya ante la municipalidad para lo que es total del evento, pero ya se tiene el permiso del Ministerio de Salud. Un punto a favor de contar con el amplio espacio del campo de exposiciones de Pérez Celedón, es que no habrá mayores problemas para acomodar a los visitantes. Y aparte de los chinamos, se contará con el circo contra vía. Todo va de camino, verdad, en este momento, bueno, todavía nos faltan bastantes días, son como 22 días, estamos ya finiquitando lo que son las diferentes comisiones ya para el evento. Obviamente teníamos las comisiones antes del evento, ahora estamos con las comisiones durante y después nos quedan las de después, verdad. Entonces, estamos en ese proceso, pero todo está, gracias a Dios, ha salido muy bien y estamos, de verdad, bastante motivados porque sabemos que el evento va a ser todo un éxito. Confirmado también el tema del circo contra vía. Es correcto, claro que sí, el circo está en pie, ellos desde una semana antes van a estar por acá ya instalándose en el campo ferial y obviamente invitando a toda la comunidad de Pérez Celedón en los diferentes lugares con perifoneo, con zanqueros, con mimos, con volantes, etc. para que a la gente no se le vaya a pasar el evento porque son bastantes las funciones que van a presentar. Sin embargo, sabemos que por espacio van a ser limitadas las entradas por cada evento. El aniversario del Fernando Bolio se llevará a cabo del 22 al 25 de julio. El aniversario del Fernando Bolio se llevará a cabo del 24 de julio.